¡Dona sangre, donabilidad! Últimamente hemos tenido poca concurrencia de público, ha venido muy poquita gente a donar. Entonces, más que nada es un llamado a la comunidad para poder invitarlos a donar, a incentivarlos a que vengan a apoyar esta causa, que principalmente se utilizan los hemocomponentes para distintas situaciones, partos, emergencias, pabellones. Entonces, siempre estamos necesitando sangre. Hay que pensar que la sangre es un elemento vital que no se puede sacar de otra forma, sino a través de las personas. Entonces, es muy importante que vengan a donar nuestros donantes que nos apoyan siempre y otras personas que quieran igual integrarse a la donación altruista, están bienvenidos. Estamos con un stock bajo, todavía no llegamos al stock crítico, pero estamos ahí. Y esto es cosa de segundos, de minutos, llega una emergencia y se nos va toda la sangre. Bueno, los donantes de sangre pueden venir desde los 17 años con la autorización del papá, la mamá, el tutor legal, y hasta los 70 años. Eso sí, necesitamos una venida del doctor desde los 65 para poder donar sangre a los que son ya mayores. Tienen que venir con un buen desayuno, una buena alimentación previa a la donación. Si tienen modificaciones corporales, por ejemplo, los tatuajes o los piercing, estos tienen que tener una antigüedad mínima de 6 meses para poder donar sangre. Lo de las parejas, que idealmente tengan una pareja única y estable durante el último año. Recordar que se puede agendar vía telefónica, también puede ser vía presencial. Tomar en cuenta que no dura más de 30 minutos el procedimiento, así que es súper cortito y tomar en cuenta que salvas tres vidas solo con extendiendo tu brazo durante estos 30 minutos. Y recuerda, ¡Dona sangre! ¡Dona vida! Para donar sangre, escríbenos al correo donasangre.calama.com Reserva tu hora llamando al 552-599-712 o llamando al 552-599-714 Dona sangre, dona vida.